El campeón mundial de dos divisiones y actual contendiente del peso ligero, el estadounidense Shakur Stevenson, declaró en una reciente entrevista que está dispuesto a enfrentarse contra el invicto Gerbonta Davis y dejó claro que dicho combate depende de si Davis está dispuesto a realizarlo. Estoy listo ahora mismo, estoy listo desde ya para pelear con Davis, pero creo que depende de lo que él quiera hacer, él es quien genera mucho dinero ahora mismo, él es el lado A en esta negociación, manifestó Stevenson, de 25 años de edad y quien lleva mucho tiempo diciendo que una pelea entre él y Davis sería una de las mejores de la actualidad. Para Stevenson, Davis ha llegado tan lejos en su carrera que en este momento puede darse el lujo de decidir con quién pelear en su próximo combate. Ahora mismo, Davis puede elegir a quién enfrentar, está en ese punto, está en el punto en el que un día estuvo Floyd Mayweather Jr., un momento en el que puede decir, pelearé con él o pelearé con este, por ahora yo solo estaré esperando para cuando él decida pelear conmigo, señaló Shakur. Stevenson fue todo elogio cuando se refirió a Gerbonta, incluso valoró muy bien su reciente victoria por knockout ante Ryan García. Davis tiene ese tipo de influencia en este momento, por lo que todo depende de él, solo respeto lo que acaba de hacer, lo respeto muchísimo, finalizó Stevenson, quien a principio de este mes noqueó en seis asaltos a Shishiro Yoshino en su debut en el peso ligero. Shakur Stevenson, ex campeón en las categorías Pluma y Super Pluma, está empeñado en convertirse en tricampeón del mundo y está a la espera de una oportunidad titular en la 135 libras, una de las categorías más competitivas del boxeo en la actualidad. Stevenson presenta un récord de 20 victorias sin derrotas con 10 knockouts. Gracias por ver el video.